Todo el estado contra una madre buscadora, Ceci Flores responde a AMLO y Batres. Esposos Mandilones presenta Me complace saludarte a través de Si Te Vende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. La madre buscadora Ceci Flores respondió a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quienes la acusaron de traficar y lucrar con el dolor humano tras denunciar el hallazgo de un posible crematorio clandestino en la capital. Todo el estado contra una madre buscadora que solo lucha por la verdad de dónde están sus hijos, de encontrarlos otra vez, declaró en un video que publicó este viernes en sus redes sociales. Y todo el estado ocultando una verdad que necesitamos que salga la luz para que nuestros hijos vuelvan a casa, agregó. Esto después de que el presidente acusó de pertenecer al bloque conservador y traficar con el dolor humano a la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien el martes aseguró haber encontrado cenizas e identificaciones en una supuesta fosa clandestina en los límites de Iztapalapa y Tlahuac. A esto se sumó el jefe de gobierno de la CDMX, quien acusó a la sonorense de lucrar políticamente con el dolor humano y calificó el hallazgo como un montaje, después de que las autoridades capitalinas descartaron que los restos pertenecieran a humanos, y en cambio determinaron que los huesos y cenizas eran de animales caninos. Ante las críticas, Ceci Flores instó a López Obrador y a Martí Batres a acudir a una jornada de búsqueda para que sientan el dolor la desesperación de las madres. Si al terminar la jornada, siguen pensando que es un montaje, que es traficar o que es por cuestiones electorales, en ese momento no vuelvo a alzar la voz, dijo este viernes. Pero vayan ustedes para que sepan lo que ocurre en este México y si no es conmigo con cualquier otra madre, exhortó. La buscadora afirmó que los mandatarios no entienden la magnitud del problema y se van por la salida fácil de la descalificación como si con eso arreglarán algo. Por lo tanto, consideró que es urgente que caminen entre las madres buscadoras. Your Browser Doest and the Supporty Frames Flores denunció el martes el hallazgo de presuntas fosas y un crematorio clandestino en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tlahuac. El sitio fue analizado por las autoridades capitalinas, quienes descartaron que los restos pertenecieran a humanos, y en cambio concluyeron que los 14 huesos encontrados pertenecían a animales, principalmente perros. Tras darse a conocer los resultados de los peritajes Flores pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que interviniera para indagar los restos, que el gobierno de Ciudad de México asegura que son de perros. Asimismo, pidió que sigan buscando en la zona y reprochó que las autoridades aún no han podido a encontrar a sus dos hijos, que desaparecieron en 2019. Llevo un mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora, escribió en redes. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Suscríbete al canal!